Duerme ya a la orilla del Ebro Sus aguas platean con la luna de enero En un manto de terciopelo Espera su despertar a Aragón entero Y el pilar, el faro marinero Donde yo he de regresar en todos mis sueños Y como un niño pequeño Que quiere empezar a andar Y no tiene miedo Duerme bien valiente viajero Tu dulce peregrinar Da vida a mis pueblos Y tu fierzo acuna mi lecho Y llenas de despertar De cantos joteros Y el pilar, tu fiel compañero Que siempre te va a esperar Juntico al aseo Y hasta el mar aguarda en silencio Soñando con abrazar Las aguas del Ebro Y hasta el mar aguarda en silencio Soñando con abrazar Las aguas del Ebro Y hasta el mar aguarda en silencio